Gang, G-N Record, Gang, Gang A mi no me importa todo lo que tu digas, los porros de na' y la hierba de Adidas A mi no me importa todo lo que tu digas, yo vivo mi vida, que Dios te bendiga A mi no me importa todo lo que tu digas, los porros de na' y la hierba de Adidas A mi no me importa todo lo que tu digas, yo vivo mi vida, que Dios te bendiga Mujeres, mansiones, diamantes, yo quiero como Don Omar Soy un bandolero, pisando la tierra y me siento en el cielo. Rendiendo los días, los Gretti del Guerro. Ninguno trabaja y todos tienen dinero. Son los delincuentes que quieren los cueros. Cantando un millón por mil asfixeros. Me buscan los Tiger, me aclaman los cueros. Algunos me tiran y de agua agujero. Tu jefe en mi cama, dejo un aguacero. Monto un par de voces y me llega el dinero. Lo voy a gastar con los Gretti del Guerro. Lo voy a gastar con los Gretti del Guerro. Estamos dando para llegar los raperos. Lo voy a gastar con los Gretti del Guerro. Estamos dando para llegar los raperos. A mí no me importa todo lo que tú digas. Los porros de Naja y las hierbas de Adidas. A mí no me importa todo lo que tú digas. Yo vivo mi vida, que Dios te bendiga. A mí no me importa todo lo que tú digas. Los porros de Naja y las hierbas de Adidas. A mí no me importa todo lo que tú digas. Yo vivo mi vida, que Dios te bendiga. De tantos mensajes me agobian los cueros. Pero elijo una pa' fumar el cuero. Con ella yo escribo con mi lapicero. Pero un gusto por hoy voy a ser sinero. Bailista en la disco, no quiero. Que nadie sepa lo que huevo. Camarero que apague ese fuego. Yo no tengo problema de ego. Ando en Arty, ¿verdad que me pego? Tú rompes la disco sin nada efectivo. Ay, sin nada efectivo. Tú rompes la disco sin nada efectivo. Ay, sin nada efectivo. Mami linda. Ay, ay, ay. DJ por hoy, déjanos prender en el local. Que hoy nos sentimos bien si mañana estamos mal. DJ por hoy, déjanos prender en el local. Que hoy nos sentimos bien si mañana estamos mal. DJ por hoy. Ay, ay. Lúmica que la Philips. Estamos dando para llegar los raperos. Que burla. Lo voy a gata con los Gretchen Gale. Que diablo, Bit. Estamos dando para llegar los raperos. A mí no me importa todo lo que tú digas. Los porros de nada y la hierba de Adidas. A mí no me importa todo lo que tú digas. Yo vivo mi vida, que Dios te bendiga. A mí no me importa todo lo que tú digas. Los porros de nada y la hierba de Adidas. A mí no me importa todo lo que tú digas Yo vivo mi vida, que Dios te bendiga A mí no me importa todo lo que tú digas Los porros de na' y las hierbas de adidas A mí no me importa todo lo que tú digas Yo vivo mi vida, que Dios te bendiga Te roben los botoncitos y el record, manito Yo voy a ganar con los Gretti del Hierro ¡Qué burla! Estamos dando para llegar a los Rafael Yo voy a ganar con los Gretti del Hierro Díselo, gang Estamos dando para llegar a los Raperos